Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal. Soy Salbeta, ya lo sabéis, estamos comentando lo que vienen a ser los CrossFit Games. Y por desgracia ya sabemos todos lo que está ocurriendo en esta competición. En el caso me habéis preguntado si yo iba a seguir haciendo los eventos, si iba a seguir comentando, etc. Yo ya sabéis que conforme van ocurriendo acontecimientos y me voy enterando, pues os los voy comentando. Y los Games obviamente forman parte de todo esto. Por tanto ahora va a empezar lo que va a ser el homenaje a Lazard Yujic, que así lo tenían previsto. Así que voy a verlo en directo, desconozco si harán WOD, si harán algún entrenamiento o harán algo más. Si habrá una charla, si habrá un discurso, no sé cómo lo van a plantear, no tengo ni idea. Pero lo que sí que sé es que va a empezar en breve, así que me voy a poner a ello. Bueno chicos, ya tenemos lo que viene a ser el ordenador montado. Tributo a Lazard Yujic en riguroso directo. Mucho silencio, obviamente. Esto tiene que arrancar en 0, y veremos cómo empieza, veremos quién empieza. Y veremos un poco también lo que dicen y cómo hacen las cosas. Están saliendo todos los atletas. Hemos visto a Chandler Smith. Veis un hopper. Equipos. Equipos. Tributo a Lazard Yujic en el Dikis Arena. Qué pena. Qué... en fin. Mirad las caras que llevan algunos atletas, es que están llorando. Es que sí, es que es normal. Dime tú las ganas que me voy a tener de competir. Estaba Emily Rolf también allí al fondo, la he visto. Vamos a honrar la memoria de Lazard Yujic, el hermano. Uf, madre mía. Está todo el mundo destrozado, ¿eh? Dios. Madre mía, el hermano... Es que... Madre mía, tío. Vamos a dedicarle los CrossFit Games 2024 a Lazard Yujic. Está Castro ahí detrás también, aguantándose las lágrimas. Es que esto no tiene... Es que está todo el mundo destrozado. Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo de pie. Todo lo que se les tiene que pasar por la cabeza en estos momentos. A los atletas, a los familiares, a absolutamente todo el mundo. Me curre hasta a mí. Imaginad allí. Imaginad su hermano que está en pista. Chicos, no sé. Me he quedado... Me he quedado bastante frío con lo que viene a ser el homenaje que le han hecho a Lazard. Sinceramente os lo digo. El homenaje que han hecho no... No llego a entender el planteamiento del mismo. Ya os digo, me ha dejado muy frío. Han cortado de repente el vídeo. Lo han puesto en privado. Y ya no sabía si iban a salir los atletas a hacer algún tipo de WOD, como os he comentado. Y por lo que he estado hablando con gente que tengo allí, en Texas, me han comentado que no. Que no iba a haber ningún tipo de WOD. Ahora iría lo que viene a ser modalidad de equipos y luego, a la tarde-noche, lo que iban a hacer es la modalidad individual. O sea, el siguiente evento. No sé si será el evento número 4 o el número 5. Ya no lo sé. Y por comentaros un poquito más, he estado hablando con esta persona que está allí, como os acabo de decir. Y todo se ha dicho. Todavía no está confirmado. Pero hay atletas como Laura Horvath o Gabriela Micala que se comenta que no van a competir. Ya sabéis que hasta que no salgan a pista no se va a saber realmente. Pero haciendo hincapié en el homenaje que hemos visto y como están los atletas devastados y demás, entiendo que no tengan ni las más mínimas ganas de competir. El vídeo realmente va a durar muy poquito, pero bueno, yo realmente sigo haciendo lo mío. Así que nada, solo queda ver cómo retoman los CrossFit Games, cómo retoman el siguiente evento. Solo que lo que viene ahora, pues el horario va a ser un poco complicado para mí. Porque si no recuerdo mal, creo que empieza de madrugada. Así que ya lo tendría que traer mañana. Y bueno, poco más que deciros, chavales, que seguimos hacia adelante y vamos a ver hacia dónde va esto. El caso es que cuando vayan poniendo más cositas, pues seguiré compartiendo con vosotros, tanto en YouTube, en Instagram como en TikTok. Y poco más, chicos. Nos vemos en el siguiente evento.